Soseguimos con otra reacción más aquí en el canal y ahora me toca activarme con lo más reciente de Tiago PZK featuring Mike Tower. Esta se llama traductor. Esto forma parte de lo que va a ser el nuevo disco de Tiago Portales, que por cierto ya no hemos activado con dos o tres cositas de lo que son el disco a nivel de los temas que ya están corriendo por ahí. Al momento que estés viendo esta reacción, si ya está el disco disponible, déjame saber qué tema tú quieres que nos activemos en la caja de los comentarios. De los que me están viendo por primera vez, si quieres formar parte de estas reacciones verticales, las estamos grabando en Instagram, Mundo Tailón, son todas mis redes. Entonces vamos a ver qué es lo que es con traductor de Tiago y Mike Tower. Vamos allá. Una pausita ahí. Me gustó cómo entró ese chanteíto ahí de Mike Tower. Después, un pedacito de Tiago para el coro. Este disco de Portales de Tiago, por lo que he podido ver del tracklist y basado en ya los temas que están disponibles por ahí, va a demostrar los diferentes estilos de Tiago. Estuvimos reaccionando a Casa de Chapa, que me pareció que fue un buen tema. Ya aquí ahora estamos entrando a lo que son los temitas un poquito más comerciales. Estuvimos activos con lo que fue el tema con Ozuna. Vamos a darle para atrás. Vamos a ver cómo le metieron aquí. Has conocido una gata tú y has tenido que hablar con ella por el traductor? O las gatitas que nos están viendo. Has conocido un gato que formaste una relación a través de un traductor? Déjanos saber. Pórtate por ahí en los cómics. Pórtate por ahí en los cómics. El corito está bien. El corito me gustó. Está comercial. Dice, sí, con una doñita. Dicen ahí en el chat. Dice, sí, ha pasado. Bueno, yo nunca he tenido esa experiencia. Es como que a través de un traductor dice, esa vuelta te escribe una cosa que no es. Es lo que te digo. Tú estás tratando de decirle que está buena y lo que te escribe es otra cosa. No sé, no sé. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Hola, baby. Dice, sí, te conocerte. Para hacer verdad. Yo siento que necesito. Sí, pero te jodí, mora. Ok, ok, ok Hi everybody We here with the real right now My name is Ty Long You in Mundo, Ty Long You in Ty Long's world right now This is the reaction to Mike Tower And Tiago PZK We got the new one It's called Translation Or Translator With Mike Tower You know what I'm saying This is America, right I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry You keep it real, I feel that I need you No eres de pedir permiso Se va de rumba sin compromiso Hasta el nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Ya sé todo lo que me dice mami Trae gui pa' aprender Ya tú te dejas que ver Tiene una amiga Eh, no sé Me gusta el conceptito de Del tema, Ty Long Ty Long Y él dice Mira, yo no sé ni qué va No le entiendo Pero Translator Trajimos pa' aprender Y toda la vuelta Va de rumba sin compromiso Hasta el nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que sé todo lo que me dice mami Trae gui pa' aprender Ya tú te dejas que ver Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Dinero ella también produce La suba bueno Tiene una amiga Que le traduce Ella sola se lo introduce Pero la pregunta ¿El amiga está ahí Cuando se lo introduce? Porque ella la que le traduce No se pregunta ¿Verdad? Pregunta pendeja Que se hace una aquí Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Tiene reya también produce La suba a Buenos Aires Pa' que baile Y ese cuerpo Usa Las canelta lucen Yo soy amante A la latina Pero estoy pa' usted A mí me encanta Cuando me mira Y pregunta El temito está freshy El temito está freshy El temito está freshy It sounds freshy It sounds freshy Good song Shout out Más niggas Tallado Shout out Más niggas Día Le meta el palabreo Como es Simplemente Acá han encontrado Sus esquinas O este junte Es otro más de eso Que me gusta Me gusta Un charago ahí A los muchachos Y me encanta Cuando me mira Y pregunta What you say Me dice I wanna know you more Pero no alero entenderte Suscríbete Hice el botón de la luz Yo también quiero conocerte 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 Me dice I wanna know you more Yo también quiero conocerte Hablamos con el traductor Yo también quiero entenderte Habla inglés Habla español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more De diferentes culturas De diferentes raíces Noto que me tienes ganas Hey, un charago ahí Al combo de PR El combo de Argentina Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció este junte De una No sé Quizás porque me estoy disfrutando La temática Y el videoclip Y toda la vuelta Pero Me gustó un poco más Hasta ahora Este colabo Entre Mike Tower Y Tiago Que el de Ozuna Y Tiago El de Ozuna y Tiago Está bueno Es un reggaetón Perreo Que hace tiempo Que hace tiempo Que no he escuchado Ozuna Meterla así Pero este de Tiago Y Mike Tower Como que tiene otra vibra Y me gustó también Se mete hasta frente De diferentes culturas De diferentes raíces Noto que me tienes ganas Aunque no entiendo Lo que dices Te amo So let me know Let me know What you think about This song The comment box Remember Tiago's new album Coming now Portal coming soon this is the real Breda ahora que Tiago dice eso no he escuchado el disco de Tiago cuando viene a ver hay algo así en el disco pero yo creo que ya es tiempo que el Tiaguito también se la juegue con un dembow dominicano ahora yo si me pregunta a mí tiene que hacerlo con productores de allá que le den ese sazón como es pero hey el Tiaguito en un dembow por ahí rompería mira el tema dura tres y pico tres y pico cuarenta y pico yo siento que el coro maybe no lo tenían en ciertos pedazos no lo tenían que repetir dos veces porque ya si tú cuentas las barras del coro es un coro ya un poquito largo como tal al repetirlo dos veces coge el espacio de casi 16 barras yo diría que a nivel de lo que es esos detalles maybe yo no sé un carajo pero maybe yo hubiera cogido el coro en ciertas partes y lo hubiera repetido una vez nada más en ciertas partes Yo te tengo que ir a su padre This is the big one, baby This is the big one My towers, baby My towers Sorry I don't have my towers I don't have my towers Sorry, my towers This is Mundo Tailón Tailón's world Tailón's world Subscribe, like You already know Oh my God In the houses Argentina You have to hear it, Thiago This party no termina In the houses Argentina Ya fuera de tripeo Fuera de tripeo Yo le voy a dar este tema un 9 Yo le voy a dar este tema un 9, 9 y medio A mí me gustó bastante Siento que es un tema bastante catchy Como estaba, vi que estaban comentando ahí A nivel de lo que son cositos Videitos tripiosos Que se puedan hacer en pareja A las redes como TikTok Y cosas así Puedo ver como un tema como este Se puede ir viral en esa vuelta A nivel de lo que es el tema Está bueno Mira Muchos se conocen por traductor Hay programas en TV ¿Cómo es que siempre el programa ese, Proto? Que nosotros vemos de las parejas que se conocen 90 days 90 days Que hay parejas ahí que se han conocido por el traductor Y se han casado Como dije durante la reacción Si tú eres de eso Que te has conocido un traductor Maybe tú tienes una actual pareja A la cual ustedes se conocieron O todavía interactúan a través de un traductor Pues repórtate en la caja en los comentarios Yo le voy a dar un 9, 9 y medio a este tema Como siempre les digo Mi opinión no importa un carajo Pero déjame saber cuál es la tuya Si te disfrutaste la reacción Y estás viendo el replay en YouTube No olvides regalarme el like Suscríbete Activa la campana de notificaciones Y yo sigo en el directo más duro de género urbano ¡Chao, reino!